Los trabajos y las oraciones de EISES del Pacto de Inágeno son el SAC, comentarios que se vendió mantenimiento a la fuente anticipada, se realizaron obras de infraestructura cambiando el uso de los objetos en todo el Salvador, se instaló la red hidráulica, se renovaron funcionales, se cambiaron colartos, se realizaron acciones de renovación de sanitarios públicos y se están realizando obras de instalación de fibra óptica y cámaras de videoconferencia para realizar la seguridad de los visitantes. Comentarles que se tiene estimado que a partir de la primera semana de lo que es el mes de abril se iniciará ya prácticamente con la operación de lo que es el carrusel venicente que como ustedes han podido recatarse ya se encuentra instalado, es un carrusel de dos niveles así como también todo lo que componen los demás atractivos que son las zonas de San, la fuente que está ahí prácticamente lo que es a un costado de la estrella de Cobra ya se dio mantenimiento a sus compas y ya estará funcionando prácticamente también durante la primera semana del mes de junio del mismo modo quisiera comentarles que la estrella como tal se tiene programado que es su rol el montaje de sus puntas de sanitario dentro de tres semanas y por lo mismo estará funcionando como ya lo habíamos comentado en anteriores en anteriores ruedas que se dieron al respecto estará funcionando prácticamente durante el mes de agosto esto será a finales de mortal y nuevamente los programas estaremos por tanto de este gran atractivo pero no solamente de este gran atractivo sino de todo lo que será el concepto denominado es cuando es cuando